Vamos, antes de entrar en la etapa agropecuaria, de contarles lo que dice la prensa de hoy. Cuando usted oye que el diario más importante que hay en el mundo es el New York Times y que los periódicos en todo el mundo insertan semanalmente lo principal que ese periódico escribe o investiga es por algo. Y le vamos a poner dos ejemplos de lo que pasaron las últimas dos semanas. La semana pasada, el New York Times internacional semanal trata el tema más importante que confronta el mundo hoy, el agua. El agua es el problema del futuro. El Banco Mundial, hasta 1.900 millones de habitantes urbanos, podrían experimentar escasez de agua por temporadas a mediados de este siglo. Cuando una sequía grave vació la reserva de la ciudad del Cabo en el 2017 y 2018, los residentes adinerados evadieron las restricciones, comprando agua adicional obtenida de operadores informales. Cuando Chennai, una de las ciudades más grandes de la India, casi quedó seca en medio de escasas lluvias, el verano pasado, más de 5.000 camiones cisternas privados transportaron agua al exterior, ubicadas al pie del Himalaya, rico en agua y bendecida con un montón feroz. Katmandú jamás debió haberse convertido en un ejemplo de los peligros de la dependencia de camiones cisternas. El título dice, los mercaderes se luchan con la sed de sus habitantes. Esos solamente son algunos aspectos que tiene eso. Otro, el hoy, usted sabía que ya las personas no tienen ningún tipo de privacidad. Y el New York Times hoy, en español, lo detalla. Hasta hace poco, entre los grandes éxitos de Joe Anton Dad, figuraban un juego poco conocido para el iPhone y una aplicación que permite que los usuarios le pongan el distintivo de cabello de Donald Trump a sus propias fotografías. Luego, Tom Tan, de 31 años, hizo algo trascendental. Inventó una herramienta que podría poner fin a la habilidad de uno de caminar por la calle de manera anónima y se la proporcionó a cientos de organismos que vigilan el orden público. Desde la policía local de Florida, el FBI, la Seguridad Nacional. De manera que esa aplicación de reconocimiento facial, usted sabe lo que es, que le colocan una cámara a una muchedumbre y se puede identificar cada uno, no solamente contar, porque la aplicación para contar existe, sino también para identificar la cara. Ese es fulano de tal. De manera que el New York Times hoy te dice, no eres nada ignorado. Todo, todo está en manos de estas empresas. Hay una palabra interesante, porque dice, Clearview usa un algoritmo para escanear un rostro y buscar correspondencia con imágenes de internet. Algunos dicen que se podría abusar de la tecnología. Ahí tienen los dos principales trabajos del New York Times. El agua, principal problema, hoy y en el futuro de la humanidad, no es comida, es agua, porque la comida es con agua. Y la privacidad se acabó. Aunque usted crea que el WhatsApp es menos accesible que las llamadas directas de teléfono, todo eso se fue a la porra. Hay instituciones que tienen las aplicaciones para lograrlo. El periódico de hoy, local, nos trae, el periódico de hoy, que la Fundación Corripio anunció el ganador del Premio Nacional de Literatura. Este año le toca a el escritor León David. León David es hijo de Juan Isidro Jiménez Grullón. Premio Nacional de Literatura 2020, otorgado por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. El mismo periódico nos dice que el IFES y sus técnicos no encontraron deficiencias que pudieran causar preocupación en el voto automatizado. El primer problema es que mucha gente tenía sus esperanzas cifradas en la anulación de las primarias del PLD para darle motivo al presidente Fernández del por qué él se fue. El presidente emitió 16 designaciones y sustituciones en el servicio exterior. Hoy seguirá lloviendo esporádicamente. Mañana entregarán los premios Grammy dentro de los que figura Juan Luis Guerra y Vicente García. Un terremoto en Turquía mata 18 y ere 500. En China suben a 41 las muertes por coronavirus con 1.287 infectados. Dominicanos conmemorarán mañana el nacimiento de Juan Pablo Duarte. Duarte tendría en el día de mañana 207 días de nacido. Años. Años, perdón. Las juntas electorales lucharán contra la compra del voto. Producto de la campaña contra la compra del voto. Que por cierto me sorprendió porque quienes promueven la campaña contra la compra del voto son medios de comunicación y periodistas que pertenecen a la oposición del partido y del gobierno. Cuando los buenos están de parte del bien, como es natural, si eres bueno estás de parte del bien, y los malos están en el poder, no queda ninguna alternativa para que los buenos ganen. Parece ser que la Junta Central Electoral no consiguió promotores imparciales. Buscó los comunicadores que ya están bien definidos. Y hay cosas que ya están bien establecidas. Si sigue leyendo la prensa de hoy, te vas a encontrar con que el gobierno, como dijo Hipólito y después dijo Leónel, no cuenta con que hoy encuestas que no son oficiales dicen que la gestión de Danilo cuenta con un 62%, 62%, es decir que todo el resto, incluyendo los que no se expresaron, lo que tienen es un 38%. Eso va a traer como consecuencia que al gobierno y a su candidato le va a resultar extremadamente difícil lograr justificar su triunfo. El triunfo, los números lo dan. Si Danilo tiene 62 y tiene su candidato, no hay que analizar a quién le va a endosar su 62. Pero yo tengo un ejemplo, y vamos a seguir leyendo los periódicos. Si del 100% de un país o de una comunidad o de un barrio, si del 100%, 62% empujan en una dirección correcta, entienden lo que le conviene, pero resulta que tiran en la dirección correcta hacia la meta correcta para el bienestar de todos. Pero resulta que cuatro, cuatro personas están trabajando en sentido contrario. El sentido común te dice que 62 es mucho más que cuatro, pero resulta, ¿quiénes son esos cuatro y sobre qué vehículos están montados? Los 62% están marchando de pie, caminando, corriendo, trotando hacia el triunfo y hacia el éxito. Pero los cuatro que están de frente y en dirección contraria al bienestar de todos, están montados en un bulldozer Caterpillar D-12. El D-12 es un monstruo nuevo que esos cuatro le van a hacer saber a la mayoría que la fuerza es lo que puede. Esos cuatro son los cuatro sectores de poder más importantes en la República Dominicana. Si usted coge la justicia en todas sus expresiones, va a encontrar que antes de que falle alguien, la justicia electoral le dice al presidente Fernández que no importa que él haya perdido una convención y lo que dice la ley, sino que él puede ser candidato. Eso lo dice Tribunal Superior Electoral, Tribunal Junta Central y ahora lo va a decir el Tribunal Constitucional. Es decir, la justicia no está en la mejor dirección. Sigo. La otra fuerza. Las fuerzas armadas tienen dos partes. El militar activo, que obedece órdenes del poder ejecutivo, y el militar retirado, que el líder y prócer de la oposición, don Leónel Fernández, anuncia que los militares retirados cuidarán del fraude que el gobierno va a hacer y que ellos van a cuidar las urnas. Sigo. En el Congreso ya no hay mayoría del PLD. No pasaron la ley que unificaba las elecciones porque contenía también la preocupación de que estuviera la reelección ahí. Ni reelección, ni unificación de elecciones, ni rehabilitación de Danilo. Perdieron también en el poder legislativo. Poder judicial tan frito, poder legislativo. El otro, la iglesia. ¿Cuál es la cúpula de la iglesia? La cúpula de la iglesia es la conferencia del Episcopado Dominicano. La conferencia del Episcopado Dominicano es todos los obispos que están preparados para en un momento dado decir esto. ahí tienen lo que dicen los obispos el día de el día de las siete palabras de la Semana Santa. Vamos a ver si ustedes pueden oír un poquito no mucho de lo que dicen vamos a ver estos aparatitos nos traicionan no hay audio esa que le doy ay ya ya es esto búscamelo ahí ahí están este quiero el audio señores eso es la cúpula de la iglesia católica quien se supone que tiene que trabajar la justicia se caracterizan por exhibir comportamientos cínicos y son en cierto momento teatreros que no investigan lo suficiente su función esencial se ha reducido prácticamente a encubrir a líderes políticos corruptos dejan a la justicia desnuda con todas sus vergüenzas al aire libre quien vota por los corruptos los legitima los justifica y es tan responsable como ellos aquí los dominicanos tenemos una cuota muy importante y yo espero que la ejerzamos suscribo y apoyo y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo Monseñor Francisco Osoria de que nos están conduciendo a una dictadura la sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno dictadura bien corrupción dictadura marcha verde no reelección no rehabilitación cárcel para los que dirigen el gobierno Catalina utilización de recursos del estado fraude en las primarias agolí algoritmos conteo manual no electrónico a pesar de tener éxito y Estados Unidos la Unión Europea las Naciones Unidas la OEA miren para que tengan una idea de lo que estamos diciendo aquí está la sociedad interamericana de prensa denuncia doble atropello contra la libertad de prensa en el caso de Zapete el caso de Zapete es un pleito entre una señora y un periodista y el listín diario el periódico decano de la prensa nacional miembro de la sociedad interamericana de prensa decide que esa es la principal información de que los socios de la sociedad interamericana de prensa de cual todos los periódicos escritos son socios dice que hay un doble atropello contra ese periodista sigo eso no se para en el día de hoy en el día de hoy no hace un año tenemos que transparencia internacional certifica que el gobierno fracasó contra la lucha contra la corrupción es decir que el gobierno es corrupto eso quien es transparencia internacional tiene su franquicia con participación ciudadana con el señor que escribe el artículo y es el jefe de prensa de ese grupo económico que dirigen todos los medios escritos de aquí señores no hay salida que el PLD entienda que el fin llegó porque esos bulldozers que son Estados Unidos la iglesia católica sus representantes locales la justicia local el congreso los medios de comunicación son minorías son cuatro pero son cuatro bulldozers con lo que no se va a poder bregar que se sepa porque fíjese que de todo lo que se va a hablar es de la compra de votos como si la compra de votos fuera una práctica única del que está en el gobierno y todo el mundo sabe cuál es la verdad pero cuando usted está preso o cuando un país lo dirige a una dictadura no hay salida el preso no puede hacer nada el país que está bajo una dictadura no puede hacer nada ustedes han escuchado que el 16 de mayo o el 26 de julio sobre todo hay elecciones en cuba con la participación de 26 organizaciones políticas no no entonces usted tiene que hacer una reflexión que yo vuelvo y digo se va a arriesgar Danilo Medina y Gonzalo Castillo a ir a un matadero electoral que lo están conduciendo lo están llevando a un matadero están condicionando la opinión pública diciendo el país está harto del PLD van a hacer un fraude colosal y eso hay que impedirlo pero no te dicen por quienes que hay que votar porque hasta Luis Abinader se queda calladito y deja que los otros le hagan el trabajo ahora ahora recuerden a los que van a montarse en el bulldozer o en el tanque de guerra para aplastar a los que vienen de pie que hay técnicas para inutilizar los tanques de guerra y son famosas esas técnicas hemos visto héroes que han metido granadas dentro del tanque de guerra que no canten victoria tan temprano nosotros tenemos 22 días para unas elecciones municipales que tienen a la oposición preocupada porque saben perfectamente que el resultado será el triunfo mayoritario que se lo mostró sus propias encuestas no hay forma de que el gobierno y el PLD obtengan posiblemente un 70% de los municipios a su favor lo que será una muestra de lo que va a pasar en mayo dentro de tres meses cuatro meses 113 días que le queda decir yo soy la opción yo tengo la solución presupuestaria yo tengo la solución para mejorar la vida de los toditos yo tengo la solución contra la corrupción trajeron a guiliani otra vez ayer a guiliani que tuvo que salir huyendo de México porque no pudo resolver el problema en México entonces señores preparémonos porque si este gobierno si este gobierno se gasta el lujo de resistir todo lo que le están haciendo yo creo que se merece irse para la oposición porque nadie que tiene el poder debe tener un poder de aguante tan grande como el que tiene este gobierno ya demostraron que el voto automático fue un éxito nadie protestó excepto leonel fernández porque leonel no tiene programa leonel fernández lo que es un tránsuga ha marcado porque le ganaron unas elecciones y está haciendo todo lo posible por tres cosas número uno joderle la paciencia a danilo número dos conseguir un cinco por ciento para poder tener alimentada su fundación durante cuatro años y número tres y número tres todo lo que sea posible para que gane la oposición y que su partido se vaya y que pierda eso es lo que quiere leonel y lo peor es que hay una cantidad de funcionarios de este gobierno que están trabajando porque ellos creen que leonel lo va a mantener en el cargo quienes se van a mantener en el cargo es si llega a esa posibilidad remota porque vuelvo y le digo los tanques de guerra se pueden inutilizar los pueblos lo han hecho la iglesia que se ocupe de sus curas que bastante problema tienen porque mantener una conducta que vaya de mano entre lo que tú predicas y lo que tú haces tiene que ser hay muchos curas bueno hay muchos curas que trabajan pero hay un grupito una parte de la cúpula que no tiene ninguna calidad para estar trazando moralidad aquí porque cuando tú tienes un nuncio que se lleva a los niños pobres para abusarlo y tienen que matarlo en el Vaticano para salir de ese problema señores eso es serio entonces eso es lo que nos están diciendo que hay corrupción que romántica está la iglesia mi iglesia pero ellos se han dedicado a los famosos los que ellos predican los sepulcros dentro podredumbre por fuera pintadito de blanco la oposición que diga lo que va a hacer leonel lo está contaminando leonel no tiene interés nada más en él los ricos están promoviendo sus candidatos porque quieren tomar el 100% de la producción eléctrica eso es lo que quieren los ricos de modo que que la gente se cansa hasta de la belleza se cansa dicen por ahí es verdad se agotó la paciencia de el pueblo con el PLD y como yo decía el comesolismo y el servidor público borraron lo que era en qué le puedo servir y un grupo de PLD istas que después de viejo se encontraron el bim bim no sabían que tenían bim bim y ahora se dedican nada más a ese tipo tú los llamas están con el presidente están en una reunión están fuera del país pero lo que están es jodiendo con una pila de muchachitas las pobres que necesitan vivir y entonces ellos están abusan tan pronto termina su gestión ya yo no gastan es ahora con dinero ajeno entonces todo eso se reúne y lo aprovecha la oposición para lograr lo que tienen planeado el el discurso va a seguir compra de voto fraude colosal porque no tienen discurso y ellos son los que están recaudando el dinero para comprar los votos porque el voto se compra y el que tiene dinero y por primera vez la oposición tiene más dinero que el gobierno y se le puede demostrar con una serie de funcionarios que si tú lo buscas hay un grupito pequeño que está a favor de que el PLD siga hay otro grupo que no está en nada hay nada están en ellos viendo cómo es que me voy a coger los últimos como el cuento que hicimos ayer se está quemando un edificio ellos cogen y le piden a los bomberos que tiren todas las cosas para que no se quemen así están ellos buscando todo el dinero para tirarlo para abajo ¿por qué ustedes creen que si la oposición no está de acuerdo con el presupuesto se aprueba? porque en el presupuesto está el capítulo del congreso y ellos tienen que aprobar su cuarto y no quieren que se lo analicen tampoco porque los reparten en partes iguales entonces es verdad que hay corrupción pero en todas partes ¿por qué no quieren Catalina? porque tienen ocho años pagándole dinero a Leonel Fernández para no hacer la planta y ahora acusan a este de que la hizo ocho años estuvieron impidiendo que se haga una planta eléctrica y pagaban por eso porque de otra forma que me digan ¿por qué no hicieron ni un kilovatio? porque estaban facturando 50 millones de beneficios mensuales acuérdense que venían los apagones financieros cuando habían 800 millones de atraso nosotros no sabemos si vamos a seguir porque yo creo que la lucha es muy disímil a menos que aparezca compatriota que a esos cuatro tanques de guerra se inutilicen porque de otra forma no se van a poder resolver todo ese país que dice yo no estoy bien pero no quiero correr riesgo porque el dominicano se tranza por lo menos malo el mejor ejemplo lo da el síndico de la capital que es una gestión ejemplar ¿sabes lo que hizo el síndico? se buscó una firma extranjera que le audita a los cuartos y ahí no hay un peso que se lo han robado pero cuando cogió el programa en la capital dice no hay dinero para resolver la capital no hay dinero para rehabilitar la zona colonial no hay dinero para meterse en la Paris con Duarte hasta el mercado nuevo ¿qué hacemos? vamos a regalar a George Washington y se limitó a la George Washington porque era lo más barato y para lo que había así estamos nosotros nos transamos con lo menos malo de eso se va a hablar mucho de eso se va a hablar mucho y no me hagan caso porque yo estoy pesimista yo estoy muy pesimista cuando veo que la prensa toda la prensa escrita está contra el gobierno y contra el candidato en contra abiertamente que ese muchacho que tuvo en obras públicas el penco no va a poder vencerlo porque Danilo tiene que ocuparse del gobierno no puede salir con él todo el día a hacer campaña tiene que terminar bien y cuando tú coges la prensa Estados Unidos los ricos los generadores la iglesia a hoy la 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 CIP ¿ustedes creen que pueden ganar? son cuatro bulldozers vamos a ver porque en lo que los curas se ocupan de la política ver si nosotros nos ocupamos de ir a las iglesias a rezarle a Dios por eso oscura sinvergüenza y por que protege este país mañana que día de Duarte ese señor que todo el mundo lo acusa de que era un inútil un pendejito que se fue huyendo del país yo creo que ese estaba correcto hizo lo que pudo hizo lo que pudo que se fue huyendo ¡Gracias!